¿Qué fue lo más difícil de jugar juntas este fin de semana? Porque claro, salieron campeones y claramente se les dio el vóleybol, pero ¿qué fue lo más difícil este fin de semana, Amanda? No sé, yo encuentro como que salió fácil, la verdad. Nos conocíamos hace mucho tiempo, jugábamos en los entrenamientos, nunca habíamos jugado juntas, pero nos llevamos muy bien en la cancha. Las dos somos súper como mandonas y ansiositas, pero salió bien. Viviana, has jugado con muchas parejas durante este circuito nacional. ¿Es Amanda la mejor con la que te has sentido más cómoda? Nada, sí, la primera vez que jugábamos juntas y me sentí súper cómoda, la verdad. Y como dice Amanda, como que las dos somos súper ansiosas, pero creo que logramos comunicarnos bien adentro y creo que sí, fue un muy buen partido. Amanda, al fin se dio la medalla de oro, ¿cuál es el sentimiento ahora justamente con Viviana? Muy, muy feliz, porque había tenido unos campeonatos medio malos, había como terminado súper triste los campeonatos, así que por fin salió. Así que muy, muy contenta, la verdad. Viviana, ahora se viene el Quisco, ¿quién va a ser tu pareja para ese Finals? Bueno, estoy viendo en verdad, aún no estoy muy segura, pero nada, hay que ir a buscar a alguien porque no estoy muy segura, pero nada, súper feliz por el oro, así que eso, entrenarnos. La primera vez que ganamos un oro en el circuito nacional, las dos, así que... Amanda, ¿se viene Brasil, me contás? Sí, vamos a ir a entrenar a Brasil, así que felices, nos vamos el 2 de abril con la peli. Felicitaciones. Gracias. Gracias, un saludo para Felipe, que nos apoyó con todo. Un saludo al rey. Eso. Gracias, chicas. Ahí está Viviana con Amanda, chicos. Ahí están, tu saludo, Felipe, al fin puede mandar tus recados acá en la cancha, ¿no? Gracias. Gracias.